qué tal amigos buenas noches cómo están miren aquí nosotros enseñándoles un poquito lo que es una noche normal en la casa de los silva blogs y aquí estoy pintando miren hasta la estoy pintando en otra caja que había pintado en otra caja digo yo porque yo le enseñé por otro lado pero fíjense que me gusta mucho pintar yo no soy buena para hacer dibujos así guau que dibujo pero si me gusta hacer así como de flores de como se le ama eso tiene un nombre pero bueno me gusta mucho dibujar en una caja donde sé qué es lo que quiero expresar y lo que se vea la caja es de este color pero yo la pinto de blanco con esta pintura y ya después le hago pues sus detalles ahorita empecé por decorar la tapadera mí ahí le estoy haciendo los dibujos la estoy pintando esta caja es muy especial es para mi mamá y mi mamá es igual que yo le encanta guardar cosas en cajitas entonces hoy es un día pues entre semana de noche ya se acabaron las clases ya se ya pasó el desayuno el almuerzo lavar trazos del desayuno del almuerzo y cualquiera dirían que porque no aprovecho sentarme a ver tele pero fíjense que para mí esto es lo que me relaja a mí esto me me hace un poquito salir de lo que hago si me siento a ver tele me duele entonces prefiero celoso y así como ahorita les voy a enseñar él viene me ayuda con la cena todos los días él hizo un compromiso conmigo de que él me dijo mira para que no estés tan cansada yo voy a venir en las noches y te voy a ayudar siempre bueno ahorita que están los niños estudiando ¿verdad? porque él sabe que me toca muy duro a mí ahorita que ellos están aquí en clase entonces él me dijo cuando desde a partir de ahorita que ellos están estudiando yo voy a venir todos los días a cocinar en la noche hacer la cena ¿verdad? y a veces así como ahorita yo no tengo nada que hacer con ellos o me estoy aquí digamos descansando él me deja igual pero a mí me gusta ponerme a hacer lo que me gusta ya sea pintar hacer mis muñequitas entonces eso es lo que estoy haciendo acá miren les voy a enseñar allá está la nena hola diga mija hola los chicos están ahí arriba la nena buscando una película ahorita les voy a enseñar a losi para que no miren allá está mire para que no digan ahorita cortan y lo ponen no fíjense que no ahorita que tuvimos la visita de nuestros amigos se pudo dar cuenta Martita un día de estos que losi le dijo ¿quieres comer huevo con tomate y cebolla Martita? sí dijo Martita y el osi se lo preparó él miren él es más me dice a veces ay ya se me acabaron las ideas para la cena pero de repente miren ahorita trajo plátanos porque dijo que les iba a dar plátanos a los niños y de paso me sirve a mí también fíjense ahorita les voy a enseñar allá losi bueno miren aquí está mi osi hola amigos buenas noches saludos muchas bendiciones mi osi dice mi zapato mi calcetín mi calzoncillo mi osi yo soy propiedad de ella una cosa es que digan el osi a que digan mi osi mi osi miren aquí está él haciendo unos platanitos miren yo ayudo como Gisela dijo o la osi dijo a preparar a veces la cena ustedes pero que complicado a veces cuando uno ya no vea que hacer entonces hoy se me ocurrió traer unos platanitos para variar un poco si no y ahorita van a oír de algo diferente al osi porque ya está tomando su medicamento como pudieron ver que fue a la cita porque sólo se vio que él fue a la cita pero gracias a Dios va osi que te fue muy bien en tu consulta pues si bendito Dios verdad todavía estoy esperando un resultado de una tomografía que me hice computarizada esperamos y confiamos en Dios de que no vaya a ser necesario pues la operación que fue lo que originalmente me dijeron verdad si entonces pero yo ya empezó hoy en la mañana y ya se oye bastante bien de su nariz de hecho todo el día lo pasé muy bien gracias a Dios la nariz la tengo ahorita despejada y espero que conforme vaya haciendo el tratamiento pues así se va mejorando y muchas gracias para todos los amigos que han estado ya en pendiente si han escrito en el video también que te desean mejoría verdad que se mejore señor osi y que ya hay mejor que no sea tan gangoso en los videos no eso me lo dice la osi no es que si ustedes prestaron atención en el video cuando andaban nuestros amigos por acá el osi andaba bien bien malo de su nariz y pues ahí se pudieron dar cuenta ustedes y miren el ahorita pues ahí tiene esto ya tiene el cafecito miren ya lo puso porque yo me fui a bañar porque resulta que cuando yo estoy sola con los chicos y me voy a meter a bañar siempre necesitan algo de mí ay miren la osi tuvo un regalo para los que han visto los videos miren aquí el esquinero que vende raro algo especial para alguien especial ay gracias amor no es que fíjense que cuando los niños estaban más chiquitos ellos se encaramaban ahí para alcanzar algo que está ahí en esa puerta todavía se cuelga pero yo ahora no los dejo entrar a la cocina no pero aparte ahora tengo yo este banquito que si por eso se ve choco porque sirve para pararnos fíjense que ella dice los niños pero como la osi está muy chiquita a mí se pasa que ella no va a encaramarse no yo no y el osi pues ahorita gracias a Dios pues miren me puso mis puertecitas esta también no estaba miren por si no se recuerda vayan a ver los videos de atrás aprovechan ah pero no quedan que solo así tuvimos una visita muy especial y me dijo la osi yo no puedo estar otra vez sin con esos tan feos ah si no o sea yo le dije que iban a decir que todo ahí deja la dejadez va es como cuando alguien le dice a uno mire bueno ellos no nos dijeron nada ya pero por ejemplo cuando alguien le dice a uno va mire que fea se le ve esa playera va y va a volver a ver a la persona y lo va a ver con la playera que le dijo que que fea va entonces dice uno no me ya o sea me va a volver a ver con la misma playera y va a volver a decir que que fea va en este caso no fue así no ella quería pero yo no quería yo le digo a losi mucha dejadez no lo metas al como es al rincón de la bermuda al triángulo de las bermudas pero miren pues ahí así es como nosotros nos apoyamos losi vino todavía me llevó a hacer un mandado al mercado que quería comprar algo regresamos solo venimos me fui a bañar él se quedó preparando aquí miren yo lavo los trastos él me dice dejarlos ahí pero a mí me da pena porque con esto que él ya hace es suficiente para mí y todavía dejarle trastos sucios digo yo no entonces miren yo le lavo los trastos le dejo limpia la cocina para que cuando él venga a ayudarme porque no es que él venga a hacer porque lo tenga que hacer no él me viene a ayudar a hacer la cena está limpia la cocina y como ya siempre lo he dicho yo en otros videos que el apoyo entre pareja entre esposos es fundamental aquí es trabajo de dos no solo de uno pero no crean hay días que si no me dan ganas no pero los fines de semana procuro yo también ver que lo hago yo o un día en especial vale vos si cuando el ocibe yo ya estoy haciendo la cena no cuando te digo a veces que tú ves que yo estoy así sin muchas ganas pues tú la terminas haciendo pero casi siempre intento si pero no pasa el que yo le digo bueno si anda a cocinar no yo me doy cuenta que se va a sentar al señor de golosi no quiere hacer hoy la cena y miren hoy va a ser no crean que solo platanitos con crema huevitos revueltos frijoles ayer comimos los coladitos no hay y panito y panito y viera que a mí me pasa igual que los y que a veces no hay ni que darles de comer a los chicos pues hoy les preparé una sus como ¿cómo se le llaman esos que venden en Taco Bell? de tortilla de harina no son tacos pero viera viera les hice así unas tortillotas con carne molida crema y que me ah hice unas de repente grabo eso ¿cómo lo hice? ¿y cómo se lo hiciste? ah porque quedaron tortillas lo puedo volver a hacer es que a la UCI le piden que les enseñe comida todo si hombre pero no le gusta no es que no es que no me gusta lo que pasa es que a la hora del almuerzo los chicos yo ando corriendo demasiado bueno eso es cierto el tiempo ¿verdad? porque cuando ellos empiezan a que tengo hambre tengo hambre si no y cocino entre que estoy con la Lucía o lavando trastos u otra cosa de cocino entonces no me da tiempo te voy a poner y me agravar pero de repente un fin de semana lo voy a hacer y se los voy a enseñar porque quedaron tortillitas ahí tortillotas que lo haga y que me mande que me dé a mí porque yo lo comí es que esa no le puedo mandar a los porque él lo calienta ya va frío entonces yo a los ¿sabes quién? ¿qué? mejor para el envío así le damos carita a los amigos ah de vera nada aunque esté en vivo no se lo vayan a perder porque va a haber sorpresas ah si ni yo sabía si ahí van a ver ya yo sé que Dios va a hacer la obra en la naricita de los y ya va a estar mejor todavía y va a poder participar más porque ahorita habíamos dejado de hacer cosas así porque a él le cuesta mucho solo me reía y ya me daba tos ajá pero bueno amigos solo queríamos enseñarles que pues una noche con los Silvan no en en vivo sino que en el diario vivir y ahí está los Silvan pues ayudándome y yo pues como vieron acá les voy a volver a enseñar pintando miren aquí están mis pinturas pintando haciendo algo que me gusta todavía me falta decorar acá la caja pero ahí vamos entonces eso sí algo que querrás agregar antes de si tienen plantanitos den en el comentario yo les preparo ahí se le echa cremita azuquita y azuquita azuquita dijo Celia Cruz azúcar bueno amigos Dios les bendiga grandemente hasta un próximo video adiós no 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 Gracias por ver el video.